Hola amigos de The Living Session, soy Julieta y continuamos aquí en el rincón de lo prohibido Y el día de hoy invité a unas chicas que la verdad cada vez que escucho su voz me inspiran a como enamorarme Las canciones así súper románticas, ahorita estábamos bromeando y no sé quién es el dark side Pero bueno, les presento a Darlene y Jasmine, ellas son un dúo de hermanas súper talentosas Y pues en esta Living Session me gustaría pues compartir con ustedes su historia y sus canciones Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Muchas gracias Julieta, felices de estar acá contigo, juntas ¿Cómo hermanas? No se pelean, ¿verdad? No, nunca, no, somos angelitos Su mamá y su papá nos van a desmentir eso Pero bueno, cuéntenme cómo comienzan ustedes, yo sé que ya habíamos en otras ocasiones habíamos convivido Pero ya ha pasado, yo creo que hace que fue como un año, un año de la última vez que pudimos convivir Y he visto como el crecimiento que han tenido ustedes en su carrera Y la verdad que me da mucho gusto y me da mucho gusto que estemos compartiendo el día de hoy ¿Cómo estás, Jasmine? Muy bien, muy bien, gracias Y sí, hace un año que de hecho nos estuvimos platicando Y pues sí, hemos llegado casi, este es el próximo mes que sería en febrero Serían dos años que estamos en esto de la música Y aunque ya hemos cantado desde chiquitas y todo Pero fue nuestro deseo y nuestro sueño de poder mostrarle a la gente Y compartir nuestro corazón y lo que es nuestra música Y pues sí, ha sido una jornada muy divertida y con retos también igual Pero estamos trabajando duro y poco a poco, un día a la vez, estamos alcanzando nuestros sueños Y esperemos que con estas oportunidades que como contigo tenemos para poder platicar Y que la gente nos conozca, pues estamos felices Y felices de poder contar contigo y con el apoyo de todos Pues muchas gracias y para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente Porque es una carrera en crecimiento y la verdad que me da mucho gusto escuchar nuevas cosas de ustedes Pero bueno, vamos, como dice, a comenzar desde el punto, desde el principio Desde el punto en el que ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo canto, yo me doy cuenta que a mí me gusta cantar ¿Cómo sucede toda esta revolución entre Darlene y Yasmina? Platíquenlo Pues en nuestra familia, mi mamá y mi papá los dos cantan Entonces desde chiquita siempre la música estuvo en la casa Mi papá cantaba, mi mamá Entonces para nosotros, para mí fue a la edad de los 14 cuando sentí en tomar esto en serio Y de ahí pues mi hermana, solo somos un año y siete meses de diferencia de nuestra edad Entonces de ahí pues me miraba que cantaba y practicaba y dijo No, yo también tengo que hacerlo Entonces la verdad todo empezó a los 14 cuando decidí que quería ser cantante Que quería componer, pero no fue hasta los 17 que, 16, 17 que empezamos a tratar de componer, ¿no? Y pues sí, ahí fue el Teenage Years, vamos a decir, muy jovencitas No, no sé, están bien jóvenes esas chicas Y a ver, hablando de los comienzos, ¿cuál sería la primera canción que les haya salido? Que digan ustedes, estos somos Darlene y Yasmín y esta es nuestra primera canción juntos Fue la canción Cada Momento que lanzamos, ¿cuándo fue en agosto? En agosto 26 de 2013 Wow, ¿se acuerdan la fecha, eh? I think Ya, tenía 19, una vez estábamos practicando, ¿no? Cantando y empezamos a componer letra y la melodía Pero nos tomó un tiempo para poder formar bien esa canción Y este, pero fue esa canción cada momento que nos mostramos, ¿no? A la escena musical como, escúchenos, cantamos, somos un duerto Porque, aunque cantábamos, pero nunca cantábamos juntas Siempre hacíamos nuestros propios solo projects Pero cuando nos unimos, miramos que había algo ahí, ¿no? Y que nuestras voces se acoplaban re bien Entonces fue que, ahí empezó todo con esa canción cada momento Pues en lo que, aquí mi querida Yasmín agarra a su compañero A ver, ¿le tienes nombre a Yasmín? Porque, miren, los músicos le tienen nombre a la mujer A ver, ¿tú le tienes nombre a tu compañero? La verdad, no No le tengo, no le tengo nombre Pero, pues, me gusta que se llama Taylor Bueno, es un buen start Estamos en busca de nombre para Taylor Bueno, pues, aquí les presentamos en The Living Sessions Y qué bueno que mencionas esto Porque es muy interesante Cómo es, creo que, esa evolución Que como artistas tuvieron ustedes O sea, pasaron toda su vida Crecieron escuchando música Y no desarrollaron esa garra de querer decir ¿Sabes qué? Voy a hacer una canción hasta esa edad O sea, y preséntennos esta canción Que se llama Cada momento Que habla de volver a creer en amar En el amor Y de las oportunidades Y de... Y pues sí, yeah Second chances Second chances Darlene y Justin Cada momento Quiero estar contigo Sin olvidar Que solo tú eres mío Voy a soñar Voy a soñar Al esperar En ti Y recordar Lo que has hecho Por mí La otra oportunidad Quiero poder empezar Y sentirme Y sentirme otra vez Un reflejo de ti Yo sé Ahora sé lo que es el amor Pero es difícil creer Y arriesgarme Soltarme Y saber Que no me dejarás Cada momento Cada momento Quiero estar Contigo Contigo Sin olvidar Que solo tú Eres mío Voy a soñar Al esperar Al esperar En ti Y recordar Lo que has hecho Por mí Me voy a soñar Me voy a soñar Me voy a soñar Y esta vez es mejor Aprendí de mi error Me ayudaste a olvidar Y cambiar Vuelve a ganar tu amor Cada momento Cada momento Quiero estar Contigo Sin olvidar Que solo tú Eres mío Voy a soñar Al esperar En ti Y recordar Lo que has hecho Por mí Y voy a olvidar Lo que queda atrás Un nuevo día Llegará Me pierdo en tu amor En tus brazos Segura Estoy Cada momento Quiero estar Contigo En tus brazos Qué canción tan romántica O sea Cómo surgió eso O sea Era como que Alguien estaba Volviéndose a enamorar Nuevamente Cómo surgió eso Tiene nombre Tiene dedicatoria Es como Bueno Todo empieza Cuando te rompen El corazón Te lo destrozan pero de ahí salió esto de volver a creer en el amor en cualquier situación la verdad no tiene que ser con el sexo opuesto sino en amistad como sea y volver a creer y que más me pueden contar acerca de Darlene y Jasmine como este proyecto que tienen sé que se han presentado aquí en Los Ángeles y la verdad que las personas las han recibido muy bien platíquenme acerca de toda esta experiencia desde que se han formado y decidieron aventarse a presentarse a un escenario y ofrecer su talento al público pues si la verdad el primer cuando sacamos esta canción cada momento ya habíamos hecho unos cuantos covers en YouTube y es como cuando empezamos un amigo nos mencionó y nos dijo hagan covers y empiezan a hacer algo en lo que es social media entonces dijimos ok pues lo tenemos que hacer no hay que perder tiempo entonces de ahí haciendo esos covers y sacando cada momento fue como surgió la oportunidad de tener una entrevista con una radio local en Los Ángeles y fue desde ahí también que empezamos las puertas se abrieron a poder cantar en diferentes locaciones en Los Ángeles y es en Orange County también que nos tocó hacer como como fue el Open Mic Night o sea que nos lanzamos así o sea tomar oportunidades de poder exponernos a la gente y no sé qué más pero si tienes razón en el momento como las personas con quien íbamos conociendo fueron muy lindas muy abiertas a escucharnos o compartir los videos que hacíamos en YouTube o los links que mandábamos de las canciones que componíamos la gente me sorprendí la verdad en un año como la escena musical en donde nos lanzamos fueron sentimos un gran apoyo ¿no? entonces eso es lindo para nosotros estamos agradecidas con esas personas que hemos conocido durante este comienzo porque todavía nos falta pero lo poco que hemos hemos hecho es bonito estamos agradecidas con las personas pues sí eso es muy importante contar con el apoyo del público y más pues en todo esto ¿verdad? que ustedes hacen la música viajan ¿verdad? las diferentes ciudades donde hay que presentarse y que la gente los apoye pues eso se siente muy pero muy pero muy muy bien a ver ¿qué más me cuentan? ¿en qué se encuentran trabajando actualmente? ¿qué es lo que en nuestro público de The Living Sessions necesita saber de Darlene y Jasmine? a ver un video musical entonces eso fue un reto también que teníamos de hacer un proyecto así y gracias a amigos y personas que nos conectamos que nos ayudaron a poder lograr esto y pues eso es lo más reciente también en mayo la nueva canción que vamos a lanzar que es un próximo mes pero nuestros planes y metas que tenemos es un día poder juntar todas las canciones que hemos hecho y hacer un EP o hacer un álbum o sea no sabemos todavía pero ahí vamos y platíquenme acerca de Jamás ¿verdad? nos están compartiendo de que tienen un video así que no se les olvide checarlo lo vamos a poner en la sección de comentarios pero bueno más que platicarme me gustaría que nos puedan cantar un pedacito de Jamás para poder compartirlo con nuestra audiencia desde The Living Session sí, claro felices de cantar esa canción esa es una canción bueno con el título jamás te das ahí ya no regresas no volteas no nada te vas esa canción fue después de la primera canción o sea le dio la oportunidad al muy canico y el otro la regó completamente y después sigue jamás básicamente pero siempre tratamos de poner un poco de esperanza en las canciones y eso es lo bonito porque yo soy alguien que escucha una canción y de ahí me hace sentir feliz sola triste entonces siempre tratamos de que la gente que escucha la canción se siente un poco animada después no tan triste bueno pues con ustedes Darlene y Jasmine con su tema Jamás tú eres para mí según yo lo creía pero ahora sigo aquí viviendo en agonía tú eres para mí sin duda yo sentía pero no fue así hubo una mentira adiós jamás quiero volver a verte adiós no más ya no lastimaré mi corazón te vas mi amor es para alguien más me voy no es para mí no es para mí algo me lo decía contigo era feliz estaba confundida no es para mí no es para mí aquí no había adiós jamás quiero volver a verte adiós no más no más no lastimaré mi corazón te vas mi amor es para alguien más te voy mi vida es mejor sin ti a mi lado sin ti a mi lado y ahora me voy la luz he encontrado mi vida es mejor sin ti a mi lado y ahora me voy la luz he encontrado adiós adiós no más quiero volver a verte adiós no más ya no lastimaré mi corazón te vas mi amor es para alguien más me voy ¿qué escuchaste? adiós no más por si no lo entendiste no más jamás no pero qué talento la verdad que Dios mío como que se le enchina la piel a uno de estar escuchando la voz de de estas dos chicas y que qué bueno la verdad que estén compartiendo con nosotros y qué bueno escucharlas crecer cada día más la verdad que me da mucho gusto escuchar todas estas canciones y pues bueno entonces sucede jamás y nos platicaron hace un rato acerca de lo más reciente en lo que se encuentran trabajando que se llama Huracán entonces ya que estaba enojada la chica así súper encanijada porque ya hubo un no jamás y ya llegó el huracán gracias buenas ideas buenas ideas luego les ponemos unos tips chicas no no es cierto no no digan no a la violencia por favor pero bueno entonces llega llega Huracán yo sé que están ustedes por lanzar este nuevo material cuando sale este nuevo material a la luz el próximo mes todavía no tenemos fecha pero pronto lo tendremos y pues sí estamos muy felices de poder lanzar esta canción que nos encanta o sea es una decisión que nos podemos relacionar esperemos que otra gente también cuando la escuche ya hemos escuchado cuando la hemos cantado en vivo gente que nos dice wow esa canción nos encanta y nosotros como wow que bueno eso es bueno escuchar porque nos anima aún más para seguir escribiendo y colaborando con otras personas que nos han ayudado también a escribir como esta canción o sea que ha tenido buena aceptación y de qué habla Huracán antes de que yo les voy a pedir y las voy a comprometer aquí que nos canten solamente un pedacito de la canción pero antes de que nos canten de qué habla Huracán pues la van a tener que comprar en iTunes no de hecho esta canción sí fue la escribió un amigo de nosotras muy querido y pude yo me la mandó yo le dije wow eso está increíble y quiero ayudarte a componer y arreglar la música entonces nos juntamos y pues la escribimos y bueno él la escribió pero yo le ayudé y fue algo que o sea la canción en hecho o sea no solamente por el título Huracán uno piensa es un huracán o algo que una relación que pasa uno o una amistad pero pues sí habla del momento de que hay problemas en una relación o hay cosas que en un momento uno pasa y no puede o sea ya no uno puede regresar o ser lo mismo o poder pues estar como antes entonces la canción también aún habla de buscar algo mejor y no quedarse en esa relación o cualquier situación que uno esté pasando y poder seguir adelante y pues sí un poquito triste pero a la vez también con esperanza que haya algo mejor es algo mayor como que se te sale fuera de control o sea que no está en tu control en ese momento pero bueno vamos a ver si después de Huracán llega la calma manténganse al tanto de la carrera de Darlene y Jasmine porque la verdad que van a escuchar más de ellas estoy segura ¿cuáles son sus redes sociales para las personas que quieran saber más acerca de ustedes? Estamos en Instagram como at Darlene y Jasmine estamos en Facebook como Darlene y Jasmine también ¿y qué más? YouTube si quieren subscribe al canal de YouTube subscribe no subscribe también estamos ahí como Darlene y Jasmine y este Twitter Twitter también ¿cómo es el Twitter? Darlene Darlene underscore Jasmine ese Twitter es bien este tricky pero bueno los dejo con o los dejamos con esta un poquito de la nueva canción de Darlene y Jasmine Huracán espero que hayan disfrutado de esta Living Session y pues bueno les va a dar la espalda no porque sea mala onda sino porque el piano está de este lado así que es todo tuyo y pues muchas gracias por haber compartido felices de estar con nosotros gracias a ti somos lo que fue lo que hubo una vez un fuerte huracán en la tempestad trajiste ansiedad y ahora ¿dónde estás? te pido una vez más me gustó el dolor y el sentirme perdido no saber si era yo todo era aturdido y sé que la verdad ya lo volverás porque no soy porque no soy para ti y para mí tú nunca has sido nunca has sido nunca has sido no lloré no lloré nada más acuérdate bueno pues estas fueron Darlene Jasmine y Julieta para The Living Sessions Yay Bye Bye